Pero a nosotros nos agarraron 15 chabones y nos recalaron a trompada. ¿Eran mejores esos streams de antes? ¿Y se viene próximamente la revancha con Virus? ¿Le tenés bronca a Virus? Llámame, llámame, no sé qué hacer. Llámame, llámame, si volveré. Bueno, vamos. No hay una foto, la concha, la lora, boludo. Esto va a ser meme. Esto va a ser directo a Maestro Plinter. Bueno, bienvenidos a una nueva Ferrari Session. Hoy, la número 40 del señor. Un placer tenerte acá. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Todo bien. La verdad, como te dije hace un rato, te sigo hace mucho tiempo. Creo que lo de la Ferrari Session que grabé. Hoy 40, sos el que más antigüedad tiene mi fanatismo. ¿En serio? Así que la verdad es un placer para mí tenerte acá. No, el placer es mío. Bueno, esta es la primera que sube tres meses después. Fue un descanso de la Ferrari Session, así que espero que sepan entender. Y qué vuelta, ¿no? ¿Con qué invitado creo que mejor no se podía pedir? ¿Te lo definen a la gente? Che, pero yo tengo una pregunta. Este que es un O4 y chancha gas. Sí. Tiene GNC. Sí, GNC. Ahí lo grabé. Ahora nos tenemos que bajar para cargar, ¿eh? Claro. Es híbrido. Así que bueno, ¿estás listo para arrancar, Momo? Espectacular. Perfecto, vamos. Bueno, Momo, primera pregunta. ¿Habías estado en una Ferrari? Eh, sí. Bien. Creo que era una F50 en Florencia cuando una de las veces que tuve en Italia. Que te la alquilan en la Piazza San Miguel Angelo, creo que es la Piazza San Miguel Angelo. Y te la alquilan por 15 minutos. Pero bueno, yo estaba seco, seco en esa época, creo que fue 2014. Y era como un esfuerzo, pero lo hice. ¿Estás fiernero? ¿Te gustan los autos? Sí, me encanta. Bien. Me encanta. Estoy a punto de... Esto nunca lo conté, te lo puedo poner acá. Estoy a punto de comprarme un Torino. Uh, hermoso. Con caja ZF, el que viene con la primera larga y la segunda larga. Pasa que tengo un quilombo de dónde meterlo, ¿viste? Pero es el auto que siempre soñé. Te digo, llegó la hora. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Oh, el... El clip mío de YouTube. Creo que el primer video. El primer video. Auspiciando que arrancabas en Twitch. Que arrancaba en Twitch. En mi canal, porque yo ya había arrancado en el de Martín. Pero no en el mío. ¿Qué se te viene a la cabeza apenas te dio esa palabra, esos inicios? Progreso, boludo. No sé. Creo que mi vida cambió tan bruscamente para bien. En el aspecto económico. Y de poder ayudar a mi familia. Y ver de dónde vengo. Aparte, uy, es hoy. Me despertaba en una habitación de mi casa del barrio 19 de Febrero. Que recontra humilde. Que no tenía nada. Que... No sé. Y en una camita de una plaza. Con una compu que no me daba para streamear. Y de eso a mi realidad hoy, se me viene todo eso a la cabeza. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tenés de esa época? Ah, tengo... Te puedo nombrar miles de los recuerdos más lindos que tengo. Pero... Te puedo hablar de Pueblo Límite. Cuando arrancamos con Coscu. Te puedo hablar de mis amigos del barrio. De todos los viajes que hemos hecho a San Clemente. Lugares a Bariloche. Y de los primeros streams. Qué sé yo. Poca gente se acuerda, por ejemplo, cuando nos pasamos a Mixer. Que yo metí un stream de 82 horas. Y cuando hice 82 horas, yo ya tenía... Era el único que lo había hecho. Después me superó Brunencher, que hizo el de 100. Está totalmente enfermo. Sí, insuperable. No hay que hacer. Aparte, recomiendo que no lo hagan. Y no lo hagan. O sea, no hay que hacer. Bueno, recapitulando. Esto, siete años de carrera. Ahora que sabes todo lo que costó llegar hasta acá. ¿Lo volverías a repetir? Digo, ¿lo volverías a hacer sabiendo todo lo que cuesta? Sí. ¿Llegar a la posición que estás? Sí, de hecho... Claro, con el diario del lunes es como... Jugar como el de Volver al Futuro. Que se compra la revista Resultado Deportivo. Y va y lo apuesta todo al ganador. Sí. Entonces hubiera hecho apuestas al ganador en un montón de cosas. Y hoy quizás incluso sería el número uno de habla hispana. Pero bueno, con el diario del lunes. Que vos decís, sé lo que tendría que hacer. Pero si tengo que volver a hacer todos los sacrificios que hice. Y los esfuerzos. Sí. Volvería. ¿Eran mejores los streamers antes? Qué buena pregunta. Yo no sé si eran mejores los streamers antes. Yo creo que la calidad de los hoy son mejores. Pero antes, nosotros ya no estábamos tan agotados. Ni tampoco estábamos tan preocupados de todo lo que pasaba alrededor. De nada. Era como pibitos jugando a hacer contenido. Y no pensabas en... No puedo hacer esto por esta marca. No puedo decir esto. No puedo hacer aquello. No puedo. Y era como todo tan... ¿Real? No, es que ahora es real. Sigue siendo real. Pero nuestras vidas cambiaron tanto. Que nuestra vida cotidiana... Yo ya no puedo hacer anécdotas como la de... Me detone a mi profesora. ¿Entendés? Porque ya no estoy en la universidad. Porque ya soy otro pibe. Porque no lo contaría ahora. En ese momento yo era un guachín. Entonces contaba cosas divertidas que a los pibes les encantaba. Pero era algo espontáneo. Era como juntarme un asado y contarlo con mis amigos. Entonces yo creo que eso capaz no está hoy. Pero hay otras formas de divertir y de entretener. Y creo que bueno... Ahora en TikTok que en realidad yo no... TikTok lo usan mis editores. Yo odio TikTok. No hago TikTok. Pero soy re viral en TikTok. Por clips míos divertidos. ¿Entendés? O cosas mías que desvirtúan. Yo riéndome de cómo... Cae me la viene a la Torre Gemela. Obviamente que no soy yo riéndome de lo del atentado. Pero te hacen esos edits. O el de la piba que va por la calle y dice... Hola, bombón. A vos no te digo, gorda. Ese tiene millones de reproducciones. Y agarran risas mías y las ponen ahí. ¿Pum? ¿Me entiendés? Sí. Entonces son diferentes. Creo que todo se va transformando. Bueno, como te decía. Yo me acuerdo el momento en el que te conocí por primera vez. Que fue que estábamos en mi casa con unos amigos. Y un amigo mío. Velo le mandó un saludo. Estaba justo viendo un video tuyo que subiste. Contando la anécdota de los chinardos. Era pelear en el supermercado. Que fue... Creo que ahí te conocí. Y bueno, después empecé a consumir todo. A vos, a Costco, a todos. Lo que te quería preguntar es... ¿Cuál es la mejor anécdota en tu opinión que contaste? La que conté, yo creo que la de los chinardos. La de los chinardos. Pero después... Pasa que pasé tantas, boludo. Cosas que en su momento, por ejemplo, no eran graciosas. Como la del torneo de los paraguayos. Que en el momento, boludo... Yo tuve que trepon alambrado a correr. Dejé tiradas mis cosas. No sabía si me iban a meter un tiro. Si me iban a meter una apuñalada. Y claro, la gente hoy se caga de risa. Pero yo en el momento, tenía adrenalina. ¿Sabes que morían? Que claro, boludo, me pueden matar. O cuando nos recagaron a trompadas los rugby. Que todavía no había pasado. Vos mirá cómo son las cosas. Cuando pasa lo de Fernando. A Fernando le pasó algo similar a lo que nos pasó a nosotros. Con la única diferencia de que esto no terminó de gracia. Pero nosotros nos agarraron 15 chabones. Y nos recagaron a trompadas. Yo terminé con la boca rota. Un amigo con el ojo cerrado. Nos rompieron todo. Y eran chabones que salían a hacer lo mismo. A divertirse peleando, a pegarle a la gente. Entonces, son anécdotas que en el momento parecen trágicas. Y después yo las cuento. La gente se ríe. Pero bueno, yo creo que la de los chinardos... Es un antes y un después. No, es que es un antes y un después. Pensás que la vieron todos los streamers internacionales. ¿Cómo la reaccionaste con Ibai? No, Ibai ya la había visto. Después la reaccionamos. Después la vio Auron. No me acuerdo a la cantidad que llegó. Todo el mundo. Vos tenés una reacción del video de los chinardos. De España, de México, Argentina, Uruguay. ¿De dónde seas? Claro. ¿Hay alguna anécdota que no contaste por lo zarpada que es? Sí. ¿Es mejor que... ¿Vos sería la mejor que contarías o no la superás? Sí. Podría ser una de las mejores. A ver, no es nada zarpado ni con minas ni con nada. Pero éramos unos guachos malos que... O sea, no éramos malos en el sentido de tener maldad. ¿Le gustaba el quilombo? No, pero más allá de que nos gustaba el quilombo, ¿no? Pero teníamos 18 años. O sea, no me olvido más que yo nunca la había... Capaz que la cuento, ¿no? En algún momento. Pero un casero de un lugar nos hizo la vida imposible. Se la hicimos, se la juramos. Le dijimos, vos seguís jodiendo. El loco nos echaba siempre de un lugar. Un lugar que no podía echarnos. Y el loco venía malo de guapo a sacarnos, ¿viste? Con arma, todo. Y bueno, le hicimos una maldad. No a él físicamente, pero básicamente prendimos fuego. No. Sí, sí, algo. Entonces, no la cuento porque es como hoy que tengo otra edad. Digo, claro, tenía 18 años. Fue hace un montón. Pero yo hoy no lo haría y no lo fomento. De hecho, cuando yo cuento anécdotas digo, muchachos, esto es otro momento de mi vida. Era un pibito, me equivoqué en varias. Sí, me equivoqué en varias. Pero no lo tienen que hacer. O sea, eso, ahora que yo lo haya hecho. Pero de eso se tratan las anécdotas. O sea, si no, sería aburrido, boludo. Yo el humor negro, por ejemplo. El humor negro entiendo que tiene un límite y banco. Pero es humor. Pero es humor, boludo. Claro. O sea, y siempre es divertido para otros y para unos no. Y bueno, boludo, pero si no, no existiría. Claro. Aparte, en la época que la contaba, ¿no? Todas estas historias. Era otra época. No era hoy que todo lo más mínimo se... Claro. Se malpiensa. O se... Hay que justificarse por todo. Totalmente. Y igual, de todas maneras, yo siempre lo que cuento es como cuando yo digo, chicos, la violencia es el último camino, esto, lo otro. Sí, tengo un montón de anécdotas, quedándome trompadas. Pero en ninguna anécdota vos vas a ver que yo decía, sí, yo salía a divertirme a pegarle a la gente. Yo nunca salía a pegarme con la gente porque me divierte. Siempre daba una situación en la cual, sí, o me hacían algo o yo defendía a alguien o, sí, a ver, mis niveles de tolerancia cuando yo era pibito era, me puteás una, me puteás dos, te pego. Hoy, me puteás una, me puteás dos, te digo, anda, bueno, si no me rompa la bola, chau. Claro. ¿Entendés? Yo hace poco casi me pelé en la calle, de vuelta, un tipo que casi me pisa con el auto y yo le dije, no le voy a decir nada, iba con los auriculares de puesto, bajó el vidrio y me acabó a putear. Agárrele y le dije, sube el vidrio y ganate porque te rompo toda la cabeza. Eso le dije, literal, se lo dije muy tranquilo. Y el tipo levantó el vidrio y se fue. Pero es como que yo tengo tres filtros ahora, ¿entendés? Bueno, puteame, está bien, puteame. ¿Qué? Soy un boludo. Bueno, females, soy un boludo. Pero, llegué a un puntón igual, ¿viste? Pero los límites antes míos eran, mi paciencia era, hey, la concha de tu madre, cerrar el orto. Hey, la concha de tu madre, te pego. Hoy no. ¿Qué anécdota no te esperabas, la repercusión que tuvo? La de la profesora, boludo. La profesora. Esa se hizo regilar. Esa es la más vista, creo que es la más vista. Es tu duro más visto. La de los chinardos, porque... Y te digo una cosa, si hoy tuviéramos el archivo que tenemos hoy de cosas, la de los chinardos, salió en la tele. El video de seguridad, cagándonos... Sale el video de seguridad, boludo, de las piñas, de los chinos, hablando de todo lo que pasó después. Entonces, digo, si hoy hubiera pasado, esa inédito te hubiera sido una locura, porque teníamos hasta el video original. Tener eso sería... No, eso es oro. La cereza del postre. Eso es oro. ¿Tenés algún arrepentimiento en tu carrera? Sí, 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 sin duda. Todo, viste, pasa por algo. Incluso lo malo, te tiene que pasar lo malo. Para aprender, para corregir. Y también te tenés que arrepentir, porque si no te arrepentís, sos perfecto. Y si sos perfecto, significa que tu concepción de que sos perfecto, sos un boludo. Nadie es perfecto, nunca puede serlo nadie. Entonces, si no te arrepentís de nada en tu vida, bueno, tenés que revisar muy bien. Todos nos tenemos que arrepentir de algo, porque en algún momento tuvimos que madurar, tuvimos que crecer. Yo me arrepiento quizás de no haberme jugado por el stream antes. Sería más grande, más exitoso de lo que soy hoy. Hubiera tenido que trabajar menos de mil cosas para dedicarme a esto. Me arrepiento de haber dejado de lado un poco una pareja que tuve por mi carrera. Que no la dejé de lado porque quise, sino que se dieron así las cosas. En algún momento me empecé a volver una figura pública y ella me conoció como un pibito que era mozo. Y de eso a un pibito que se juntaba con todos los pibes del trap, que iba el amigo de los más pegados de la escena, que me contrataban para eventos, que empezaba en Arguita, que la gente me pedía fotos y la exposición y hubo como medio un desencuentro. Yo no es que elegí entre una cosa y la otra, pero yo quería mi carrera y ella no estaba dispuesta a todo lo que venía con esto. ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito? Ser genuino. Esto es como la frase que digo siempre, ¿no? Prefiero que me odien por quien soy que me amien por quien no soy. O sea, yo no te voy a querer caer bien, no voy a buscar agradarte. Esto es lo que hay. Soy esto, con lo bueno, con lo malo, con lo regular. Pero soy esto, no te voy a mentir. Nunca te voy a mentir. Y a la gente yo no le miento. Por eso cuando hay cosas que yo siempre le digo, a mí me gusta ser polémico. Pero no polémico porque quiero ser famoso o quiero que se me pegue un clip. Me gusta ser polémico en el sentido de que se den cuenta que yo no pienso como el resto, no actúo como el resto, no me interesa que hay bien con nadie. Yo digo lo que pienso. Hay muchos que están en la escena que después te mandan, che, te reban con esto, che, tenés razón con aquello, che, ¿qué bien que haces esto? Yo no lo puedo hacer, pero qué bien. Yo me la juego. Entonces yo digo lo que opino y lo que pienso y la gente sabe qué es lo que va a esperar de mí. El éxito de mi carrera fue no mentirle a la gente, ser un tipo honesto, sincero. Y el contenido que hago es el contenido que me gusta y que yo quiero hacer. Ahora tenemos una pregunta especial, directamente aterrizada de Aerolíneas Splinter, del maestro Splinter en Twitter. charlé con él, le dije, maestro como andaba, le dijo, voy a entrevistar el momo estos días y me encantaría que me dejes una pregunta tuya. La pregunta que me dejó con respecto a la comunidad de Twitter que tenés, tenés una de las comunidades más grandes de Twitter y más extrañas y diversas que hay. Maestro pregunta, ¿qué opinás de la comunidad de Twitter que tenés? Yo los amo, son pibes, boludo, que crearon a través de una foto mía en un trabajo, un tipo se quedó con esa imagen, se la apropió, ya no soy él, ¿entendés? Yo ya no, es que es él, no soy yo ese tipo. Al punto de que, por ejemplo, mirá lo que pasó el otro día, de que en una publicación de Boca me putearon a mí diciendo, estos forros son los que bancan a este, a este, a este, a este, a este, me ponen momo, yo entré a la publicación, no entendía nada de qué estaba pasando, y en realidad era el maestro Splinter, ¿entendés que había bardeado? Porque el maestro Splinter es de Boca, y no sé qué hizo, y me puteaban a mí. Entonces todos les ponían abajo, no es momo, es maestro Splinter. Y claro, la foto es la misma, soy yo. 9Z, por ejemplo, maestro Splinter, no sé si sigue siendo, es el CM. Ahora es de Kunisports, me parece. Bueno, y me escribió 9Z diciéndome, momo, nos des los derechos de tu imagen, porque maestro Splinter es lo vos. Digo, sí, obvio. Esa comunidad de pibes crearon el mundo Splinter, no sé, como mirar la ciudad de Splinter, votan funcionarios, están... Creo que hay un tipo que te tiene que confirmar la identidad de, vos querés ser Splinter Ferrari, tenés que mandarle el usuario que querés ser y el tipo te hace como oficial, ¿entendés? Claro. O sea, crearon un mundo paralelo de Splinters que, yo creo que esos pibes, si se organizan de verdad, pueden crear, o sea, tendencias. Tendencias zarpadas, boludo, de Twitter. O sea, decir, los Splinters estamos organizados, vamos a hacer tendencia esto, ¿entendés? Yo no lo pueden hacer, porque tienen, no sé, yo no quiero decir un número, pero una vez habían hecho un recuento, había como 10.000 cuentas. No, qué locura. Es Splinter esto, Splinter aquello, Splinter lo otro, Splinter, no coincido con Splinter, coincido con Splinter, confirmo lo que dice Splinter, había de todo. ¿Y cuál es el Splinter más raro que viste de Twitter? Yo vi el otro día el Splinter Gerson. ¿En serio? Yo vi al Splinter Sol Pérez. ¿Sol Pérez? El Splinter Sol Pérez, ¿qué es? La misma foto, pero con la cara de Sol en la mía, con pelo largo, clave. Qué originalidad que tiene. Ah, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, también son muy conocidos tus memes. Hacen memes tuyos de todo. De cualquier cosa. ¿Cuál es el meme tuyo que más te reíste que te hicieron? ¿Vos sabés que uno de hace poco? Lo pueden encontrar en Out of Context Cosco Army, creo que es. O Cosco Army Clips, uno de ellos. El pibe, a un pibe se le muere la madre. Después abajo, el que repitió siete veces de quinto. Y estoy yo riéndome. No, estoy primero, no, guacho. Y empiezo a reírme. Y vos, claro, vos lo ves y decís, no podés ser tan hijo de puta. Y después el otro que me hace reír mucho, pero que me tiento, es el que te conté, el que dice que me ponen a mí, cortan un stream mío y agarran una publicidad que dice, qué lindo, es que está, o algo así. A vos no te disto. Y yo me empiezo a tentar y digo, ay, hijo, ese lo veo. Es espectacular. Ese lo veo y me río. Son los dos mejores. Y el de las torres gemeladas, yo no veo el otro día, ese espectacular. Es terrible, boludo. Totalmente fuera de Contexto. ¿Qué tipo se va a reír así? Está tan bien editado que parece que... Me parece que realmente me estoy riendo. Hubo gente que me insultó por eso. Ya cuando pasan esas cosas, me saco y les respondo. Le digo, vos sos estúpido, no te das cuenta que es un montaje. ¿Y el meme que más te dolió? ¿Qué te hicieron? O sea que no sé. ¿El del corner puede ser? El del corner me sacó un poco de quicio. ¿Te molestó? Pero no es que me dolió. Porque aparte, yo, Martín, que incluso Martín suele matarme, me dice, yo sé que vas muy bien el fútbol, yo te voy a jugar, sos crack, pero pateaste mal un corner. Tenés que reírte porque te van a volver loco. Y después entendí que tenía razón, pero en ese momento de mi vida me estaban pasando tantas cosas que yo, cualquier cosa que me decían, me tomaban mal. Entonces, si uno lo saca de contexto, dice, este tipo está loco. Pero con el contexto que yo estaba viviendo, para mí era, no, no, no. O sea, me quería matar. ¿Conociste personalmente a Juanceto 01? No, pero tenemos el paradero de Juanceto 01. Yo no lo puedo creer, porque aparte, ¿cómo me enteré quién es Juanceto 01? Juanceto 01 me escribe August Padilla, la cantante, y me dice, Jero, yo no sabía que el que te hizo el clip, uno de los clips más vitales tuyos, es un amigo mío. No, ¿de quién hablas? ¿De Maestro Splinter? No, no, no. ¿Juan? ¿Qué Juan? ¿Para qué le pregunto? Juanceto 01. No, 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 puede ser que sea amigo de... ¿Qué chicos del mundo? Amigo de August Padilla, chaval. O sea, que ese tipo creó que en todas las fotos mías, videos, clips, cualquier cosa que yo haga es, y eso de Virgo como, como lo creó Juanceto 01. Sí. El tipo es un histórico, o sea, hay que... A los históricos se los respeta. Sí. Maestro Splinter es un histórico, Juanceto 01 es un histórico, bueno, el Van del Duco, de Maulomba, también es un histórico. O sea, hay tipos que son figuras. ¿Qué fue lo más raro, o lo más malo, que viste en la escena de redes o de Twitch argentina? ¿De verlo en vivo? ¿Qué presenciaste? Lo más mal, lo peor que presenciaste. Hay algo que yo no banco para nada, que es el tema de las drogas, y sí hubo una época donde había en un par que estaban resarpados y medio que arrastrados en un par de pibes. Porque, a ver, yo no tengo autoridad para... porque no soy el padre de nadie ni nada. Pero sí me parece que desde mis buenas intenciones y desde la buena leche, yo les dije, loco, no arruinen un pibito. Porque ustedes los meten en eso, pero después el que no sale es el otro. Entonces, eso fue de lo más feo que vi en la escena, sabiendo que nuestra escena es ultra sana, ¿entendés? Y que capaz que yo soy un chabón que las vivió todas, que yo también en algún momento de mi vida provee drogas, pero siempre fui un tipo muy centrado, nunca caí, nunca esto, nunca lo otro. Fue otra etapa de mi vida, sé la mierda que es eso. Y aún así, yo sabiendo todo eso, y que yo nunca... no fui siempre un santo, el que es buen tipo te va a decir, no te meta en esa. No te va a convidar. Entonces, yo, eso fue algo que no me gustó. Y después, bueno, viste, la falsedad de que dicen cosas y después vienen, eh, no sé qué, momo o tal. Y nada, conmigo no te confundas. Porque a mí me llega todo, ¿eh? Conmigo no te confundas porque a mí me llega todo. Y sí, está bien que no me banques. Está perfecto que no me banques, pero no me vengas de frente como si fueras un amigo y después por la espalda digas que, ¿entendés? Pero bueno, por suerte tenemos una comunidad de las más sanas, entonces eso, son casos aislados. Bueno, se viene, párense de manos, la velada en Argentina. Se vienen cinco peleas, si no estoy, ¿varí formado? ¿Cuatro o cinco peleas? No estoy muy, no estoy muy al tanto de la cantidad porque no sé cuál es el confirmado. Yo creo que hay cinco confirmadas hasta el momento. La de Torres de Huerle contra Palito, que esa es un peleón. Y bueno, la de Holder-Luken, la de Grego con... La de Holder-Luken para mí es la mejor. Para mí también. Yo lo conozco a Holder, lo tuvimos acá en la Ferrari Session. Son dos tipos que entrenan, dos tipos que se toman en serio las cosas. Y que ya se pelearon. ¿Y qué? Sí, que tienen peleancia. ¿Qué opinás? ¿Qué sensaciones tenés? ¿La ves que va a ser parecida a la velada del año en España? No. ¿No? Estamos hablando de otra cosa. Yo, por ejemplo, este año tenía un evento de boxeo planeado, que después lo cancelé porque vi que ellos sacaron parense de manos, que yo lo venía preparando desde el año pasado. Yo se lo dije a los pibes, pero se lo dije de... Yo no hago el mío. No, pero juntemos las cosas, porque lo mío es como un evento, mega evento serio, ¿entendés? Con boxeadores profesionales de pelea de fondo. Quería darles un plazo de seis meses para entrenar a cada uno. Quería hacer peleas parejas. Yo cuando vi que iba a pelear a Sisi con Frank Caster. ¿Uno millo noventa? Con Luke. No, y el problema del peso. Sí. Cuando vos estás boxeando, por eso cuando me hablan de la pelea mía con Virus, el tipo me llevaba muchos kilos encima, 10 centímetros, más envergadura, más todo, un año y medio de boxear. El que habla, habla porque no tiene ni puta idea. Pero seis kilos, que fue lo de mi pelea, son dos categorías mínimo. Sí. Capaz 3, es un montón. Un montón. Imaginate el caso de Sisi con Caster, que en altura ya tiene 30, 40 centímetros. Caster está loco. Y Caster está loco. Está loco. Y encima el peso, una mano de una persona que pesa 10, 15 kilos, 20 kilos más que vos, te mueve, es física. Entonces me parece un gran show el que van a hacer los pibes. Yo voy a ir, los bancos, lo que necesiten lo tienen, pero no es el evento de boxe que yo quiero hacer. El año que viene lo voy a hacer seguramente y seguramente hagamos algo en conjunto para que también, si esto quieren seguir haciéndolo, esté. Pero yo no puedo, Martín haciendo las peleas en un pint. Boludo. O sea, queremos hacer algo internacional, se nos van a cagar de risa. Entonces yo lo pienso desde otro lugar. Quiero producir algo muy zarpado. Bueno, vos te vas a pelear, según tengo entendido, a Dubái. Están charlas. Está la propuesta, está la propuesta, me acabaron de... Yo todavía no lo conté, te vas a salir de acá. Hace dos días me llamaron, me dijeron, queremos que en septiembre pelees en este evento. Es en Dubái, hay dos rivales, un inglés o un francés. Es pelea profesional, sin casco, guantes de 10. A lo cual yo dije, si la bolsa es buena, puede que se dé. Hay pelea. En septiembre. Pásame la de recontra adelantar, no me dieron tiempo a nada. Claro. Así que tengo ganas de hacer una pelea profesional. Ya. ¿Y se viene próximamente la revancha con virus? ¿Están charlas? Se corren tantos rumores con respecto a eso que... Yo lo dije y lo vengo diciendo que la versión con la que peleé con él, que di muchas ventajas, igual la seguiría teniendo porque él siguió entrenando y siguió boxeando y ya tuvo una pelea profesional. Sí. Y bla, bla, bla. Sería volver a darle otra vez ventaja de que yo estaría otra vez en una situación de inferioridad heavy. Pero yo estoy tan loco y tengo dos huevos enormes que capaz que me vuelvo a subir. No estoy cerrando esa posibilidad de que suceda. Pero hasta ahora son rumores. Pero puede pasar. Ibai, acá tenés el clip, si estás escuchando esto, la gente quiere que pase. Yo nunca dije nada porque Ibai es muy reservado de estas cosas, pero la gente... Yo sé que están corriendo muchos rumores acerca del tema. ¿Le tenés bronca a Virus? No. ¿No te quedaste con bronca? No, no le tengo bronca. Es buen pibe y siempre nos reímos cuando nos vemos, nos quedamos reímos. Queda todo más que bien porque es boxeo. Porque vos te subís ahí y sí, te querés matar, pero después cuando... Abajo, ya está bien. te tiene que tocar una persona que sea mala leche arriba y abajo para decirle tengo bronca, ¿no? ¿Qué extrañás de no ser conocido? De no ser conocido extraño el anonimato, que es lo más importante del mundo, de decir, ¿sabes una piba? Nadie va a estar con una camarita viendo si me saca una foto. Claro. Puede ir a cualquier lugar. Yo ya no tomo alcohol, pero puedo excavearme que no pasa nada. Puedo estar tranquilo con mis amigos comiendo o algo y nadie sabe quién soy ni qué hago. No tengo que mantener tan privada mis relaciones con una persona. Yo creo que extraño esas cosas. Me gusta que esas cosas. ¿Qué música escuchás? Y ahí caemos en que yo justo, mirá, hablaba el otro día de una piba que me preguntó lo mismo y le dije en mi Spotify podés escuchar, podés ver desde clásica, tenores, sopranos, no sé, Placio Domingo Pavarotti, Carrera, hasta, bueno, fanático del punk rock californiano. Fijo de la noche, coagón. Cumbia, trap, tango, sinatra. Soy una persona que ama la música, el rock nacional también. Charlie, Ataque, Intoxicados. Disfruto mucho de la música, de la buena música. Entonces, no me encasillo en un género y puedo disfrutar de buena música sin decir, escucho esto nada más. Bueno, y un regalo, antes de todos los regalos que siempre damos, nuestros amigos de Mubex, acá está, te regalaron, es una empresa cordobesa que está radicada ahora en Miami, te va a regalar 5 días de un sedán gratis para alquilar en Miami cuando vayas para allá. Así que bueno, les agradecemos a los chicos de Mubex. Tengo que ir a Miami por primera vez, nunca voy a Miami. Si vas a Miami, están los chicos, con ese voucher tenés 5 días de un auto gratis. Así que bueno, les agradecemos por la buena onda y por coparse y apoyar a la Ferrari Session. Así que bueno, siguiendo con la entrevista, decime algo bueno y algo malo que te haya traído la fama. Algo bueno que me trajo la fama, el cariño de gente completamente exterior a mi vida, gente que capaz no vi nunca en mi vida, que te ve en la calle, te abraza y se te puede poner a llorar, te pueden pedir una foto, te pueden decir que le cambiaste la vida, que en un momento de su vida fuiste muy importante, que lo sacaste de un pozo, que me ha pasado de pibes que dijeron yo me estaba por suicidar y me puse a ver un video tuyo y a partir de ahí me pasaron cosas muy fuertes y eso y el hecho de poder tener llegada a hacer cosas que se han hecho siempre hice en mi vida pero con otra facilidad apadrinar algún niño con cáncer, ayudar a algún refugio a animales, aportar a comedores, poder fomentar eso porque no es solamente hacerlo yo sino también que la gente se involucre y se solidarice y haga cosas por el resto de manera altruista y después lo malo que me trajo es que la gente que odia, que tira hate, que busca joderte la vida a vos o a tu familia sin tener una razón porque nunca les hiciste nada simplemente por ser un chabón que tenés éxito o te va bien o estás en un lugar que a ellos les gustaría estar pero en vez de decir como me pasa a mí a mí me encantaría tener ciertos lugares pero en vez desde la envidia yo lo miro desde la admiración entonces yo digo a mí me encantaría estar en el lugar de Messi que Messi es un hijo de mil putas no, lo admiro de este tipo es todo lo que a mí me hubiera gustado ser soñar como jugador de fútbol la gente prefiere ir por el lado del odio entonces yo digo a veces no me duele ya me chupan una pija pero sí digo qué mal que está la sociedad la humanidad para odiar a una persona que no conocen por cuestiones netamente aisladas de que creen que claco conoces 10 segundos de mí ¿qué podés saber de mí? cuando saben que públicamente nunca me metí con nadie nunca le hice nada a nadie soy uno de los tipos que tiene el culo más limpio de toda la escena y te diría de todo lo junto con algunos de los pibes entonces esas cosas son las que la fama capaz no no me gusta para nada ¿te reconocen mucho en la calle? sí, bueno lo viste recién que en realidad me estaban viendo la Ferrari y no sabían que estaba yo acá adentro y empezaron a gritar eso te pasa a mí me pasa todo el tiempo y está bueno uno lo dice y queda como un goma y dice este es un goma no, pero ¿para qué voy a mentir con eso? si yo ya estoy en un nivel donde no busco ser famoso me chupa tres huevos me han ofrecido cosas para ser famoso y las rechacé es como cuando yo conté que me habían llamado para un gran hermano y yo lo rechacé ahí no es para le ganar plata pero vos fijate los pibes como crecen entran ahí con mil seguidores salen con un palo y medio entonces el que quiere ser famoso sabe que tiene que hacer eso bueno, yo no lo hago ¿cómo es un día normal en tu semana? no hay días normales no hay días normales no hay días normales en mi semana como dice el Duco en una de las canciones todos los días es viernes con el hecho de que bueno todos los días laburo un montón porque obviamente hay cosas que no se ven que la gente cree que empieza tu vida y termina en las redes sociales no, flaco o sea yo tengo con todo mi laburo invertí en muchas cosas trabajo para mi familia sostengo a mi familia tengo gente a cargo tengo contenidos que van saliendo en la semana tengo reuniones de proyectos que se vienen tengo eventos que se están produciendo produzco contenidos que voy a hacer en otros lugares y tengo responsabilidades con marcas y tengo viajes y etcétera entonces un día mío lo que tiene de bueno es que no tengo una rutina fija capaz ahora como rutina tengo que entrenar eso es lo único fijo en mi vida vamos a hacer un ping pong de preguntas ahora decime un artista Duki una canción un país Argentina una ciudad una película una serie una comida una actividad un ídolo y una persona por último puede ser famoso y bueno vamos así terminando la entrevista primero que nada agradecerte un placer haberte tenido acá ahora vamos a ir y te vas a traer un montón de regalos que tenemos por haber estado en la Ferrari Session le pedimos a todos los invitados que respondan esta pregunta con una frase o una palabra que dice así Momo no es Momo sin sin la historia que tuvo que vivir Momo es el producto de una historia de vida muy heavy muy pesada muy difícil muy dura en un país que es muy difícil muy duro muy injusto pero que es hermoso y es el mejor país del mundo y yo siempre digo que nunca hay que renegar de Argentina a los que nos va bien porque también este país es muy generoso en un montón de aspectos y no me refiero a que nos regalan cosas o te regalan a mí no me regalaron nada yo ahora tuve de remar muchísimo pero es un país que si uno está dispuesto a dejar un montón de cosas a sacrificar a laburar a esforzarse y demás está demostrado yo lo demostré todos los que me conocen saben que yo laburo desde que tengo 16 años estudié el final de secundario trabajando haciendo doble turno yo entraba a las 8 de la mañana salía a las 5 de la tarde del colegio entraba a trabajar a las 7 me iba a las 2 de la mañana y después cuando empecé la facultad fue lo mismo mi vida era tener un par de zapatillas pagarme el boleto y los libros soy el ejemplo de que flacos y yo pude todos pueden a veces también hay realidades muy injustas que nos permiten que eso no pase pero esas realidades muy injustas creo que ahí hay que equiparar a nivel país más que nada por una cuestión de oportunidades yo me las busqué las oportunidades no las tuve me las busqué entonces volviendo a la pregunta te la respondo de vuelta Momo es la historia Momo es lo que fue con lo bueno con lo malo con lo regular con la gente que me cagó con la gente que me hizo mierda con la gente que me ama con la gente que me quiere con la gente que me acompañó es un producto de todo eso y bueno para despedir el video vamos a cerrar el video de una manera que ya conocen tengo que frenar igual para ponerlo esto es algo que a muchos que estamos viendo nos va a traer recuerdos vamos a sacar un parlantito y que vamos a poner para cerrar el video me llamo ay Dios como terminan todos mis videos como terminan los videos desde el momento que supe que hacemos la entrevista digo tenemos que cerrar el video así no puede terminar otra hora no puede terminar otra hora ¿te la acordás? si si te tengo al lado y me siento solo el miedo me come y no entiendo como razones no faltan para querer irme pero si me voy quizás falte todo ella me llama me llama y no sé qué hacer llama me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama me llama y si volveré el no poder entender no sé es lo que no logro entender como voy a darte mi mundo entero si no estoy entero para darte el mundo como pedirle milagros al tiempo si tú me cambiabas en un segundo te digo para y me pones peros separados nunca y tampoco juntos entonces tú dime en serio que hacemos te lo pregunto llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entender no sé es lo que no logro entender qué hijo de puta sigo no soy un hijo de puta adiós gracias por haberlo me emociona la primera vez que canto me llama así me emociona bueno gracias a todos y espero que lo llenen de likes y se suscriban por favor ahora tenemos que entregar todo el regalo igual ah ¿me tenés que entregar el regalo? eso fue el regalo bueno vamos no sé la foto ah no sé la foto la concha la lora esto va a ser meme esto va a ser directo maestro flintel vamos gracias por haber venido a mi canal es un placer recopensas la gorrita con el número de ferrari 6 con mi nombre acá Indisturb regaló un par de buzos y unas reveras muchas gracias lo que te guste y calcio ropa deportiva también digo ropa para entrenar se había que te gusta entrenar así que bueno espero que les haya gustado el video si les gustó comenten si les gustó comenten dejen like suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós cuídense